En el marco del Día Internacional de Todas las Religiones que se celebra cada 24 de enero desde 1950, la Organización de las Naciones Unidas reafirma la importancia de la religión en la identidad de los individuos, así como la libertad de culto que se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quédate con nosotros y conversemos sobre el tema de libertad religiosa con Uriel Suárez, docente de la carrera de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Esto es Queremos Saber. Cuatro de cada diez personas en el mundo se declaran no religiosos, pero para hablar de religión, tenemos aquí a Uriel, bienvenido. Gracias Laura, es un placer estar acá contigo. Qué bueno. La Organización de las Naciones Unidas dice que la religión es importante para la identidad de cada individuo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, al hablar de cuestiones como religión e identidad, estamos tocando las fibras de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. La religión, entendida como este conjunto de creencias que las personas adoptan por convicción o incluso por tradición, pues forman parte de la identidad porque determinan la forma en que el individuo se comporta. De acuerdo con lo que tú crees, es que vas a tomar las decisiones en tu vida, vas a realizar tu proyecto de vida y por eso impacta o determina tanto la identidad de la persona y la identidad como tal es un derecho fundamental al que todas las personas tienen acceso. Se procura proteger la identidad. Es por eso que nosotros nos registramos en un registro civil, tenemos un nombre, tenemos una imagen personal. Por eso si alguien publica fotografías sin tu permiso, está violentando tu identidad. Todo este conjunto de elementos, incluido la religión, conforman este elemento de la persona que es la identidad. Estamos en el marco de la celebración del Día Internacional de Todas las Religiones. Entonces, en este marco, ¿qué vendría a ser la libertad religiosa? Bueno, es importante notar que siempre la ONU, como este organismo que coordina las diferentes naciones, los estados, se preocupa por especificar ciertos ítemes y darle cierta celebración con fines de promoción. Definitivamente la libertad religiosa es súper importante y por eso es que estamos celebrando ese día. La libertad religiosa, en términos generales, se entiende como esa facultad que tienen todos los individuos, tanto tú como la persona que habite en cualquier punto de un estado que la tenga como una garantía, como un derecho fundamental, que le permite adoptar la creencia, la cosmovisión, la idiosincrasia, que mejor le parezca. Él es libre de optar cualquier religión, cualquier sistema de creencias y de llevar su vida de acuerdo con ellas o incluso de no adoptar ninguna. Básicamente a esto se refiere la libertad religiosa. Ok, muy bien. Vamos a hablar entonces al siguiente, al regreso del segmento. Si siempre se ha gozado de esta libertad, vamos a dejar a nuestros amigos con esa incógnita y ya regresamos. Ustedes quédense con nosotros. Según un artículo de Saberes Práctico, las principales religiones que se practican en el mundo según sus porcentajes son 1. El cristianismo con 31,4%, 2. El islam con 23,2%, 3. El hinduismo con 15%, 4. El budismo con 7,1%, 5. Religiosidad popular con 5,9%, 6. El judaísmo con 0,2% y 7. El 17,2% restante no se afilian a ninguna religión o practican religiones indígenas, tribales o populares no mayoritarias. Para responder a la inquietud que dejamos anteriormente unos minutos atrás, ¿en Latinoamérica siempre disfrutamos, siempre gozamos de esa libertad religiosa? Bueno, no. La respuesta es no. Pero me gustaría enfocarnos en México, que es el país del que tenemos un poco más de información. Y es que hay una trayectoria histórica súper apasionante en cuestión del desarrollo de la libertad religiosa. Nos remontamos hasta las constituciones de Cádiz y Apatzingán, en donde literalmente se especificaba en la misma constitución que la religión católica, apostólica y romana era la religión del Estado mexicano y que era obligatoria para todos. Incluso se establecían aspectos como pérdida de la ciudadanía mexicana por apostasía o por herejía, ¿no? Que eran los términos que usaban en aquella época. Sí, es súper interesante. Posteriormente fue hasta la constitución de 1857, en donde por omisión, y es que pues la iglesia y el Estado no tenían una separación legalmente perceptible, ¿no? Los matrimonios estaban a cargo de la iglesia, las actas de nacimiento, los registros, todo este asunto estaba a cargo de la iglesia. Y hasta 1857 fue que por omisión se comienza a quitar esos privilegios de la iglesia y se empieza a introducir el concepto de libertad religiosa que se confirma en 1917, que es la constitución actual que tenemos con muchas reformas, en donde se especifica que las personas tendrán la facultad de practicar cualquier religión o no practicar alguna, ¿no? Entonces fue hasta este periodo final en donde se le fue quitando la autoridad a la iglesia, que era el ente que poseía tanto el poder religioso como político, y ahora se establece una libertad religiosa que te permite adoptar la religión que más te gusta, que más te conviene, o ninguna de hecho, ¿no? Esto implicó que, pues a la iglesia hubo una batalla ahí porque se le quitaron los privilegios y luego se le prohibía incluso de más, ya no podrían ser conformar monasterios, tener propiedades, las leyes de reforma, la ley Juárez, la ley iglesias, todo esto, pues fue lo que tuvo que pasar para que llegáramos a disfrutar de este derecho. Para la iglesia adventista, ¿qué significa la libertad religiosa? Bueno, la iglesia adventista, como una denominación protestante, debe considerar este principio de la libertad religiosa, este derecho, como algo súper valioso, ¿no? Hay interesantes diálogos en las comunidades políticas de países latinoamericanos, de la iglesia adventista precisamente, en Argentina, tienen un centro de estudios de derecho y religión, y ellos han presentado algunos discursos ante las cortes, y pues es lo que nos permite operar, ¿no? Si no tuviéramos esta libertad religiosa, no podríamos operar como una asociación religiosa, no habría leyes que nos permiten un régimen fiscal, cómo operar, cómo funcionan los ministros, entre otros. Es vital para el funcionamiento de una iglesia. Es vital. Muy bien. Gracias por esta información, Uriel, y nosotros vamos al siguiente segmento, donde les vamos a dar información en cuanto al acontecimiento actual de la iglesia adventista en el mundo, en Interamérica, y aquí en la Universidad de Montemorelos. La Asociación Internacional para la Libertad Religiosa, por sus siglas en inglés, IARF, es una organización no gubernamental dedicada al diálogo interreligioso. Fundada en 1900, se considera la más antigua del mundo de esta índole, y la constituye en más de 90 grupos religiosos repartidos en 25 países. Según el sitio oficial del IARF, el objetivo de esta organización es trabajar por la libertad de la religión y creencias, por lo que centra sus acciones en los siguientes tres aspectos. 1. Gozar de libertad frente a toda discriminación por motivos de religión o creencia por parte de los estados, gobiernos o instituciones. 2. Tener entendimiento mutuo, respeto y promoción de la armonía o, como mínimo, de la tolerancia entre las comunidades o los individuos de distintas religiones. 3. Poseer responsabilidad de las comunidades religiosas para que sus prácticas defiendan la dignidad fundamental y los derechos humanos de sus miembros y de otros. 3. Regresamos para compartir con ustedes más información sobre este tema tan importante que es la religión, la libertad religiosa. Ya establecimos lo que era libertad religiosa, lo que era una religión y cómo se involucra con la identidad del individuo, pero ¿qué pasa si en países, por ejemplo, como México, que hay libertad religiosa, como lo mencionábamos ahora, estamos siendo víctimas, se nos están violando nuestros derechos a la libertad religiosa? ¿Cómo sabemos si se nos está violando? Sí, bueno, yo creo que la afectación debe ser personal y directa, ¿no? Y de esa manera nos daremos cuenta. Y se presentan esas violaciones cuando, de alguna manera, percibimos que nuestro conjunto de creencias o que nuestra forma de actuar en relación con el conjunto de creencias que hemos adoptado como una religión, pues no nos son permitidas o no son vulneradas, no son prohibidas, ¿no? El caso de, por ejemplo, para los adventistas, el descanso sabático, las transfusiones de sangre para otras denominaciones, entre otras, ¿no? Podemos acudir a ciertas instancias como la Comisión de Derechos Humanos o incluso hacer uso de ciertos instrumentos jurisdiccionales como un amparo para que el Estado proteja ese derecho fundamental de la libertad religiosa, ¿no? Tenemos el caso de algunos médicos que por sus convicciones no están a favor del aborto, pero trabajan en un hospital y tocó practicar una interrupción del embarazo, ¿no? Aunque ellos no estén convencidos, pues el hospital espera que lo realicen. Entonces, ellos pueden promover a través de esta figura, que no está 100% aterrizada en nuestra legislación todavía, pero se llama objeción de conciencia, que es otro elemento muy cercano a la libertad religiosa, en donde te puedes rehusar a realizar cierta actividad porque tus convicciones no te lo permiten, tus convicciones religiosas, éticas, morales, no te lo permiten. Entonces, las comisiones de derechos humanos e incluso la autoridad judicial nos pueden ayudar a proteger este derecho. Y, por ejemplo, si fuera algo tan... la gente podría llamarlo mínimo, podría minimizarlo, ¿no? Como el bullying, pero relacionado con la religión, donde se burlan de ti por tu religión, se burlan de ti por tus prácticas específicas de la religión. ¿Nosotros podemos ir a una instancia legal también, aunque las personas lo vean como algo mínimo? ¿O simplemente nosotros tendríamos que lidiar con esta situación personalmente? Bueno, el asunto del bullying por causas religiosas no es ajeno a nuestra realidad. Y por la vía judicial puede hacerse responsable de la institución. Por ejemplo, si se da en una escuela, la institución de la escuela tiene la obligación de generar un ambiente de tolerancia, ¿no? Y, pues, el Estado mismo debe de garantizar eso. Entonces, si hay una afectación, podemos acudir a las autoridades y, pues, también ser promotores de la tolerancia en el ámbito cultural y social, ¿no? Excelente. Vamos a seguir con más información. Ustedes atentos a los datos que vamos a compartir con ustedes a continuación y regresamos con Uriel. En ocasiones, algunas religiones y los derechos humanos parecen ir en direcciones opuestas, ya que así como cada creencia tiene su sistema de reglas, algunas también llegan a tener su sistema de castigos. Por lo que en 2017, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU lanzó una iniciativa en respuesta a esta problemática llamada Fe por los Derechos. Para involucrar a los líderes religiosos en un esfuerzo por construir sociedades en paz que defiendan la dignidad humana, la igualdad, que abarquen la diversidad y que puedan defender más efectivamente los derechos de todos. Uriel, actualmente en más de 30 países en el mundo hay una fuerte persecución y se alienta a la discriminación de las minorías religiosas. Por ejemplo, como el cristianismo en países, en lugares por ejemplo como el Medio Oriente, África. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si deseamos ir a visitar un país de esos, ¿qué debemos tener nosotros en consideración? Bueno, es bien interesante notar esto porque en nuestro caso, nosotros somos nacionales de un país, de un estado laico. Sí. Un estado que no se trata de que no le importe la religión, sino que se mantiene neutral, ¿no? No, permite diferentes religiones y no está a favor ni en contra de ninguna. Ni en contra, eso. No, todos los países son así, ¿no? Tenemos sistemas jurídicos que son religiosos. Sí. O estados que son denominacionales, incluso dicen este estado es islámico, ¿no? Exacto. El país es así. Entonces, en el marco de la prevención, pues evidentemente uno lo que tiene que hacer es investigar. Sí. Investigar bien cuáles son las condiciones del país que pretende visitar y en caso de que se encuentre en una situación difícil, bueno, siempre ya hemos referido a que podemos acudir en el ámbito local a la autoridad judicial, a las comisiones de derechos humanos. Allá podemos hacer uso de los consulados o embajadas de nuestro país para, pues, obtener el auxilio y el refugio, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, esa investigación, ¿cosas como qué nos arrojaría esa información a tomar en cuenta? Por ejemplo, hay países que es la vestimenta, puede ser ofensivo en algunos países, puede ser castigado por ese tipo de cosas. ¿Qué otro tipo de cosas nos podría arrojar esa información? Bueno, hay un catálogo... Para abrir los ojos, ¿no? ...inmenso. Hay, por ejemplo, en algunos países islámicos, el robo es castigado con la mutilación de la mano, ¿no? O se siguen implementando penas en su sistema jurídico penal de apedreamiento, lapiración o incluso la muerte, ¿no? Sí. Sobre todo en temas religiosos, y esto va para quienes pretenden hacer alguna actividad de proselitismo o misioneros, pues, hay ciertas restricciones bien fuertes en materia de religión. Entonces, siempre es bueno mantener el perfil bajo las condiciones legales de ese país. Y estar precavidos, claro que sí. Uriel, qué gusto que hayas estado con nosotros y hayas compartido esta información tan importante y tan actual con nosotros. El gusto fue mío. Nos vemos en un próximo programa. Ustedes sigan disfrutando de la programación. Que siga a continuación en los demás segmentos de Queremos Saber. Hoy en día, los alimentos naturales y orgánicos son el boom. Lo de hoy es cuidar el ambiente, conservar la libertad y cuidar el cuerpo con comida sana y buenos hábitos. Pero por supuesto que no todos lo hacen. Diversas investigaciones han demostrado que una dieta basada en alimentos de origen natural, como lo son las semillas, oleaginosas, verduras y las frutas, proveen una mejor calidad de vida. Está claro que hay que saber combinar y equilibrar esos alimentos para poder llegar a obtener esa calidad de vida de la que te hablo. La alimentación tiene que ver con sentimientos, cultura, sociedad y muchas veces también con religión. Tan solo tienes que elegir lo verdadero, escudriñar en información fidedigna. Si te da buenos resultados, vas en muy buena dirección. Decide firmemente comenzar a crear nuevos hábitos por medio de una alimentación bien balanceada. Queremos saber qué dice la Biblia sobre algo muy importante que seguramente te va a dar tranquilidad. Y me refiero a la libertad. Es muy importante para ti y para mí gozar de la libertad, ¿verdad? Porque podemos respetarnos, podemos lograr alcanzar ciertas metas. Y la palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué te parece? Qué maravilloso, ¿verdad? Que el conocimiento de la verdad te produce esa libertad. Es muy importante gozar de la libertad y agradecemos a Dios porque podemos gozar de esta libertad. Libertad para creer en su palabra, libertad para actuar también de acuerdo a los principios que él nos ha dejado. En alguna ocasión a Jesús le preguntaron sobre si era conveniente o no dar tributo al César, si habría que pagar esos impuestos. Y la respuesta que conocemos que Jesús dio ahí en Mateo capítulo 22 versículo 21, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que tenemos que pedirle a él que se mantengan estas condiciones donde nos encontramos porque de esta manera podemos compartir las buenas nuevas a otras personas. No te olvides, la verdad nos hará libre. Yo te animo para que permanezcas en su palabra, para que estudies, para que comprendas y de esta manera goces de esta libertad espiritual y también de la libertad física. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y éxito en todo lo que hagas. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Frase célebre del expresidente mexicano Benito Juárez, quien nos dejó como legado la libertad de culto aquí en México. Te esperamos en el siguiente programa de Queremos Saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!